Es hasta ahora que me cuesta creer que no está más Sé que no está más, físicamente no lo voy a poder ver más No nos vamos a dar esos abrazos, no vamos a poder dirigir juntos Pero en mi mente está, en mi mente está, está permanentemente ¿Sabes lo que está bueno? Porque a veces se habla de Diego como... Por supuesto que era muy difícil llegar, era difícil ser Diego O sea, él fue Maradona 45, 47 años de los 60 que vivió Tremendo Pero está bueno como vos llegás a laburar con él No es que te llama el segundo, el tercero, el cuarto representante Porque le pidió por favor ir a laburar Diego quiere hablar con... Te llamó Diego el día de tu cumpleaños Sí, el 22 de diciembre Eso habla del chabón que tenía barrio No, es que Diego tenía barrio Diego es un tipo de un corazón así Y luego El amor El amor Un sins Eh